Buenas tardes. A los compañeros que hemos estado acá para poderles darles seguimiento a lo que es la aprobación de la Policía Municipal de Tránsito de Patsún. Yo pues de manera simbólica, aprovechando, quiero tomar este documento donde es la evaluación de aspirantes a Policía Municipal de Tránsito del municipio de Patsún, Chimaltenang. Tenemos varias columnas acá. Dentro de estas columnas aparece el número de la cantidad de aspirantes, que son 24. La siguiente columna es el nombre, el municipio, que es Patsún. Y aparecen las tres evaluaciones que ustedes hicieron, que es la Ley de Tránsito, Orden Cerrado, Físico y Los Resultados. Y para mí quiero tener la satisfacción y el honor de decirles que de estas tres evaluaciones están aprobados todos ustedes. Así que vamos a romper un poquito el protocolo. Ahorita quiero escuchar un aplauso para ustedes. ¡Fuera aprobada! Este fue el primer diploma que ustedes tuvieron cuando fue la certificación, donde están los logotipos de la Policía Municipal de Tránsito de Chimaltenang, que es la que tiene por el comandante, la única competencia a nivel departamental, lo que vivo por el momento, porque la siguiente competencia es la de Patsún. Y el logotipo de la Municipal de Chimaltenang aparece la firma del comandante general de Chimaltenang, que sería el señor alcalde de Chimaltenang, y pues me firma como comisario. Esa fue la primera cuando ustedes fueron certificados. El primer grupo que fue en octubre, levanten la mano, los del primer grupo en octubre. Y los de este segundo grupo, levanten la mano, excelente. Y acá, atrás, ya confrontado, pues aparece ya el registro, donde dice el Ministerio de Gobernación, Dirección General de la Junta, al de la Policía Nacional Civil del Parlamento de Tránsito, registrado con fecha 8 de septiembre de 2017, bajo el número 328 del libro 01, folio 10, aparece la firma y el sello del comisario general de la Policía Nacional Civil del Parlamento de Tránsito, y entonces este es un resguardo por la sección de supervisión y control de la Policía Municipal de Tránsito. Esta le está acreditando a ustedes que ya a nivel nacional, ustedes ya son parte del cuerpo, del honorable cuerpo de la Policía Municipal de Tránsito a nivel nacional. El nombre de ustedes ya aparece en el libro, donde están todos los policías, desde la chapa 01, hasta la que se conforma al día de hoy, como policías municipales de tránsito. Esto, señoras y señores, compañeros, compañeras, nos da una gran responsabilidad. Yo quiero entregarle al señor alcalde este legal, quiero que también pongamos protocolo y le demos un aplauso al señor alcalde, porque el señor alcalde este legal, prácticamente él fue el que apoyó para que ustedes abrieran una carrera. Esta es una carrera la que ustedes están iniciando. Hoy, como parte de la Policía Municipal de Tránsito de Patzón, ustedes ya son policías municipales de tránsito de Patzón. Ustedes ya están aprobados. Este es un paso más para llegar a la aprobación, cuando ustedes ya tengan a la Policía Municipal de Tránsito ya aprobada. Pero la parte fundamental que eran ustedes, pues hoy ya es una realidad. Señor alcalde, pues yo, a nombre del Departamento de Tránsito de la Universidad Nacional Nacional y del Departamento de Tránsito de la Policía Municipal de Tránsito de Chimantelán, les hago entrega a ustedes, donde ya están certificados, legalmente autorizados, por el Departamento de Tránsito Nacional, la Policía y los policías, los cuales están dentro de Patzón. Muchas gracias. Salir. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, en esta oportunidad creo que para la Municipalidad de Patzón es un gran honor, ocasión que aprovecho también para expresar nuestro agradecimiento al Departamento General de la Policía Municipal de Tránsito, por el apoyo que de alguna manera hemos estado recibiendo. Igual aprovecho también para agradecerle acá al comisario Luis, al subcomisario que nos acompaña en esta oportunidad y cada uno de los elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Chimantenango que nos han dado el acompañamiento y el día de hoy poder tener la posibilidad, como lo mencionaba acá el comisario, creo que este sello que aparece detrás de cada uno de los diplomas, al final es lo que les abre a ustedes una puerta para el servicio de nuestro pueblo y quizás en su momento pueda también servir a nivel nacional. Pero quiero igual aprovechar la ocasión, el hecho de que hoy se nos esté entregando ya oficialmente donde ustedes fueron evaluados y fueron aprobados, yo sí quisiera que tomaran muy en serio, es una responsabilidad y es un compromiso. Y yo se los he pedido en varias ocasiones y lo vuelvo a pedir el día de hoy. Hay un compromiso con el pueblo y desde el momento cuando yo vine acá a la municipalidad asumí un compromiso de servir. Y ustedes, hoy más que nunca, después de un largo proceso, después del acompañamiento que hemos recibido y sobre todo la buena voluntad de esta administración municipal de abrirles el espacio, yo espero que no me dé bravo. Se les ha dado tantas instrucciones y que a estas alturas no debiera ni siquiera haber motivo alguno para tratar de que se les siga pidiendo o se les siga indicando cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra actitud, cómo deben ser los diferentes procesos que debemos nosotros de cumplir. Ojalá que realmente este instrumento, este diploma que hoy viene avalado ya oficialmente, pues ustedes le den honor también a esto. Desde el primer día yo les dije, tenemos que garantizar y hacer lo posible de sentirnos orgullosos de pertenecer a un cuerpo de policía. Tenemos que ser una organización con honor, con respeto, pero ese respeto se gana con acciones, ese respeto se gana con trabajo, no simplemente porque alguien nos lo vaya a dar. Yo espero que en el momento cuando a cada quien se le delega la responsabilidad donde corresponde, asumámoslo, cumplámoslo. Hemos estado platicando con ustedes, hemos dado varias indicaciones, varias recomendaciones y ojalá que, por lo menos hoy, esto los motive y den lo mejor. Por ahí medio escuchaba de que, no, bajamos la guardia porque no sé si nos vamos a quedar o no. Ese pensamiento no debe de haber nunca en ninguna persona. Por muy difícil que sea, por muy complicado que sea, siempre debemos de mantener ese espíritu en alto si queremos lograrlo. No es posible que alguna cuestión tan mínima o simple nos haga decaer y que reflejemos en el mal actuar o en el mal trabajo que cada uno de nosotros tenga que hacer. Así que yo los insto y les digo, esperamos que hagan honor a su nombre, al trabajo que hoy dignamente cada uno de ustedes tiene. También es importante que debemos de reconocer que aquí hay esfuerzo y hay inversión y debemos de reconocer que esa inversión no es del alcalde, es inversión del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo invierte en sus elementos, el pueblo invierte en su personal, que es lo que nosotros tenemos que dar. Es un buen servicio, un buen trabajo, que la población también vea el respeto, el profesionalismo que debe de haber en cada uno de ustedes. Así que, en nombre de la municipalidad, felicitaciones a cada uno de ustedes y ojalá que a partir del día de hoy regresen a su casa muy contentas, contentos. Quienes tienen que trabajar, pues también lo hagan de la mejor manera posible. Así que, nuevamente, felicitaciones y pues gracias acá a los compañeros que nos han brindado el apoyo necesario para lograr este otro paso. Seguiremos nosotros con los otros que aún quedan pendientes para poder tener ya la legalidad 100%, pero en este momento ustedes están reconocidos por el Departamento General de Tránsito y que creo que es lo más importante especialmente para ustedes. Así que, ánimo y a seguir trabajando con mucho deseo y con mucha voluntad. Les agradecemos y pues yo creo que es la noticia más importante del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Nosotros vamos al protocolo social. Estos diplomas quedan en el resguardo de la municipalidad, en este caso de su comandante general, que es el señor alcalde. Los diplomas continúan en el resguardo de él por el tipo de proceso que continúa. Pero ustedes ya tienen su registro, entonces en su momento se les hará llegar a ustedes la información y de qué registro están ustedes a nivel nacional para que ya se puedan, ahora sí, ya se pueden mandar a hacer la chapa de ustedes, donde está su identificación con el gafete, su nombre, donde está el logotipo del escudo de Patsún y el número de chapa que según se ya se conformará, aquí según el señor Akali y su consejo, del número de chapa que se le dará a cada uno de ustedes. Entonces esa es la noticia. Entonces definitivamente nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos y decirles que ellos tienen más responsabilidad. Esa es más responsabilidad que no se nos olvide. Esa es responsabilidad, pero si el destino, la vida, Dios, a usted le está dando más responsabilidad, es porque sabe que usted puede tener esa responsabilidad. Usted va a dar ese ejemplo. Ya está parte de la historia de Patsún, como los primeros que están formando parte del primer cuerpo de la Policía Municipal de Tránsito de Patsún. Entonces, por favor, Joel, continuemos. Muchas gracias. Muchas gracias.